Karen, hoy te recibo con mi legítima esposa. Prometo ante Dios y ante estos testigos, serte fiel, amarte, apoyarte. En la bonanza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, prometo darte todos mis afectos conllevarles a ti y solamente a ti por el tiempo que Dios nos permite estar en mis cosas. Te quiero mucho, te amo y yo creo que no hay palabras para decir lo que en este tiempo no me pido. Gracias por ver el video. 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 Te pedimos que los bendigas en la familia que hoy empieza, en el hogar que hoy nace y que seas tú su guía, que tú seas su luz, que tú seas su amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.